Desde la primera denuncia que realicé, duplican y tergiversan las denuncias que hago. Y después tienen la obligación de alterar roles. Esa es la cuestión y esa es la situación. ¿Te das cuenta? Los chabones viven ajenos a un montón de situaciones muy cómodos en la radio, operando y operando, manipulando, sin saber qué pasa después de eso que hacen.